Sube, ven aquí, sube, sube, muy bien Estamos aprendiendo a subir de un salto en mis brazos porque así ella me puede decir cuando está cansada, cuando quiere que la suba y lo estamos haciendo muy bien Llevamos ya un rato aquí sosteniéndonos y caminando un poquito y estamos muy cansados y ahora ha dicho que no, que quiere brazos Le estoy enseñando a que hace como que saltan mis brazos y entonces yo ya lo sé Está cansadita, vamos a descansar un poco